La loca pasión, dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Yo quiero entender, que te falta mi amor, que me quieres tener Cada noche, es decir, constante, que te aparta Solo un malentendido, entre un hombre y una mujer Aquí entrando al trabajo Y subiendo para el parqueadero La loca pasión, dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón